Pero sonaba muy bien porque tu voz es angelical, entonces... Si estaba hablando con un ángel o estaba hablando contigo, una de dos. Estoy muy pensativa, no sé qué me pasa últimamente que me siento tan triste, tan mal. Ojalá alguien me ayudara con esto que siento tan feo. No te preocupes, te preocupes, te preocupes, te preocupes. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué suena? Yo te puedo ayudar, 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 ayudar. ¿Qué es eso? No, no, ya me sigo oyendo loca. ¡Ya me sigo! ¡Ya estoy oyendo! No estás loca, estoy aquí. ¿Quién? Acá contigo, sentado, al frente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que no sabes quién soy yo? No. Pero, ¿en serio no sabes quién soy yo? No me ves la cara de nada, tengo una oriola, ala, salido, puedo hablar. ¿Quién? Eres un angelito que vino a ayudarme con toda mi desdicha. Eh, no. Soy Cupido. Pero sí tenía razón de que soy un ángel. Ajá, eres... Pero no soy cualquiera, ajá, pero sí no soy cualquier ángel. Soy el ángel del amor. ¡Oh, qué bonito! A ver, puedo actuar también como un doctor. El doctor del amor. Y veo que tú necesitas ayuda. ¡No, ya no necesito ayuda con nada relacionado con amor, ni niño! A ver, mira hacia arriba. ¿Qué? Mira hacia arriba. ¿Qué? Abre la boca. Saca la lengua. Bueno... Uy, 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 uy. Estamos en una etapa tipo 3 de amor. A ver... ¿Ya se has experimentado síntomas como tristeza, aburrimiento, inmadurez... Y también mucho, mucho, mucho de pensar y no saber el por qué? Sí, pero no tiene por qué. Perfecto. A ver, no te preocupes. Voy a anotarlo por aquí, ¿ok? Ajá. Ojos azules. Mmm, carita enamorada. ¡Ay, un tal Juancho! Ok. Mmm. Perfecto. Es que puedo con tus ojos ver todo lo que te sucede. Recuerda, soy cupida. No me puedes mentir. ¡Ah, ya! Pero que no te esté mintiendo de nada, Zulu. Mmm, sí, sí. No me estás mintiendo. Perfecto. Pues tengo la solución para ti. ¿Qué necesito? Si quieres que se recupere rápido, solo mándale la prevención. Pero, si tú quieres en serio sentirte mucho mejor y hacer lo que tu corazón quiera, porque pues, soy cupida y puedo verlo. No, solo pégale a esta maralda. ¿Y entonces se acabará ya todo? Pues se acabará todo lo que sientes y recuerda, soy cupida. ¿Pero cómo se puede ver con esa flecha? Solo léela. A ver, flecha de curación. No, eh, ¿no tiene un nombre? Eh, flecha de curación. Dame la hojita y tiene como un corazón por allá y no sé qué. Exacto, es una flecha de amor. ¡Cura el corazón! ¡Ah! Entonces yo le pego con esta a Juancho y así Juancho andaré más feliz y yo no estaré tan triste por cosas que hace. Exacto, Juancho se enamorará de ti perdidamente y como soy buena gente te voy al arco de cupido. Pero, ¿tú crees que es una buena idea? Pues claro que es una buena idea, soy cupido, yo he enamorado a cientos de personas así. Bueno, está bien, me lo pensaré si lo utilizo, muchas gracias, no necesito... ¿Cómo que te lo pensarás? A ver. Hola, Juancho, soy chavata, ¿sí? ¿Puedes venir a mi casa ahora? Sí, ahora mismo. Vale, adiós. ¡Dale a Juancho! ¡Váyase! Hay otra pareja, felizmente niña, por cupido. Cupido, mi cupido, voy a quedarme aquí tranquilamente, solo quería estar un rato tranquila, mirando el sol y pensando en todas las cosas que tengo que arreglar porque... Todo está mal, es que no sé qué voy a hacer Y esta flecha, arco de cupido Si le pego con esa flecha a Wancho, Wancho se enamorará de mí, pero... ¿De qué serviría? No es como si me interesara tampoco Ay, Dios mío, llegué corriendo, que hasta no sé qué es lo que pasaba ¿Dónde estamos? Estoy perfectamente, solo... ¿Qué? ¿Qué tal estás? Bien, pero te escuchabas bastante tímida y bastante urgente No, estoy bien ¿En serio? Sí, es que quería poder pasar un ratito juntos mientras te hace tarde Ok, perfecto ¿Y qué estabas haciendo? Mira, lo que estaba haciendo era estar tranquilito en mi casa y de repente encontré una llamada y estaba pensativo, la verdad ¿Te sientes mal? Bueno, mal, mal, no, me siento, pero tampoco me siento tan bien Me siento muy pensativo, siento que tengo muchas cosas que decirte, Cata ¿Muchas cosas que decirte... Wancho, ¿te sientes enfermo? No, 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 Cata, pero es que quiero decirte que... No puedo decirte eso, es que no me sale, Cata, no me sale, creo que me voy a quedar por aquí, ¿está bien? ¿Por qué me preocupa que le pase algo? Y si a lo mejor le pego... ¡Ah, Wancho, tú quédate mirando hacia allá que voy a por unas cositas y ahora regreso, qué sorpresa! ¿Hacia acá? Sí ¿Aquí mismo? A lo mejor si le pego con esto estoy más feliz ¿Aca estoy bien? Ok, no tendría sentido ¡Sí, ahí justo, Wancho! Vale, metí... A ver, que me la prende justo por la caiba ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay, mi brazo! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítame! ¡Está cruzado! ¡Una esqueleto me clavó una flecha! ¡Ay! 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 ¡Esqueleto! ¡Ay! ¡Ay! Wancho, ¿cómo te sientes? ¡Ay! Bueno, me dolía, pero... pero... pero estoy bien ¡Ah, yo mal era entonces! ¡Ahora que estás bien! Extrañamente, estoy de maravilla ¡Ay, pues bueno, Wancho! ¡Aquí no estás pensativo ni preocupándote! ¡Esas cosas dejaron en la salud! ¡Ah! Perfecto, está bien, Kata ¿Y tú cómo estás? Veo que estás más hermosa de lo normal ¡Sí, ya! ¡Eh! ¡Perfectamente Wancho! Estaba aquí tomando el solecito Y eso de la llamada, pues no era yo, pero... ¡Ah! ¿Que no eras tú? Pero sonaba muy bien, porque... Tu voz es angelical, entonces... ¡Oh! Si estaba hablando con un ángel O estaba hablando contigo, una de dos ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay! 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 Hay algo que tenía que decirte hace rato Y no te lo pude decir porque tengo un nudo en la garganta ¡Ah! 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 Y... a ver... ¿Entonces no funcionó? Sí funcionó, solo que te estaba mostrando el nudo de la garganta que tenía ¡Ah! ¡Vale! Pero la cosa es la siguiente, Cata ¿Qué pasa? Observa y escúchame Llevo mucho tiempo pensativo porque no sales de mi cabeza Y veo que en algún momento tal vez te estoy incomodando Pero tal vez no ¡No! ¡No me incomoda para nada! Me haces muy feliz tu presencia, aunque a veces me molestes Te haces feliz que me gustes ¿Qué? Bueno, está lloviendo ¡Ah! ¡Espuse a llover! ¡Mejor vamos dentro de casa! ¡Eh! Bueno, ¿pero por qué? Si dicen que la buena lluvia sabe cuándo caer No, no sabe cuándo caer Además hay treno que nos cae alguno encima Y mira qué problema, Jocho ¿El treno, pai? Sí Está bien Mira, Cata Anuncia Y eso te estaba diciendo Que me gustas mucho Me encanta tu cabello Tus mejillas Tu carita Todo es muy bueno de ti Creo que esto no funciona para lo que yo pensaba Entonces, ¿qué es lo que querías hacer con una flecha de amor? ¡Sería! ¡Que te sintieras mejor! ¡Oh! ¡Mejor me siento! Estaba sufriendo porque no podía decirte estas cosas Y la verdad es que funcionó muy bien Pero es que yo me siento mal ¿Por qué? Si quieres puedes contarme ¡Por qué no querías que me digas esa cosa! ¡Oh! ¡Perfecto! Pues Solo tenías que decírmelo Ya no me vas a romper el corazón Me han mandado a la friend Son tantas veces que Seguiré enamorado de ti Pero a escondidas En silencio Igual algún día caerás Te voy a pescar No No soy un pez Ah, no No, no es un pez Es un bacalao Sí, un bacalao Es un delfín Y pues eso era lo que venía a decirte, Cata Estaba pensativo Y la verdad es que cuando me llamaste Ay, me cambiaste el día Estaba muy mal Pero ahora estoy otra vez bien Yo me alegro mucho, Cata Yo creo que era así un momento De que vuelvas a tu casa Y descanses Y eso Eh, puedo darte un besito en la mejilla Está bien Eh, te quiero mucho, Cata Ay, ya sé Antes Pero espera Antes de irme Quiero darte un regalo Sí Eh La cultive yo mismo Ah Muchas gracias Hasta mañana, Cata Me voy lloviendo Ay, no Está contento, está feliz Yo era lo único que quería No es como si le hubiera echado esa flecha Porque quería ver cómo reaccionaba O por qué Me gusta No me gusta Juancho Entonces Estará bien No me estará cayendo mucha lluvia Bueno, no me importa No me importa Además Esta flor fea la voy a dejar aquí Voy a Ver la tele Hasta luego Chao